Buenos días. Alfonso Rueda exige a Pedro Sánchez cortar de raíz la financiación bilateral y dice que no ha recibido ninguna oferta concreta del presidente del gobierno. Sí se le arrancó el compromiso para activar la comisión para el traspaso de medios de gestión del litoral. En nuestras páginas hablaremos también del Consejo de Urense, donde la oposición bloqueaba 10 modificaciones de crédito por valor superior a los 22 millones de euros hasta que se solucione el conflicto con la policía local y el resto de personal municipal. Precisamente dos de esas modificaciones por valor superior al millón de euros tenían como destino seguridad ciudadana. El alcalde replicaba que negociará la próxima semana por separado con los partidos y que se llevarán a pleno sí o sí. En otro orden de cosas, la candidatura de la Ribeira Sacra ya está en manos del embajador español ante la UNESCO. Continúa así el proceso para que el entorno pueda ser patrimonio de la humanidad en 2026. De cara a la provincia, el Parque de Oxurés registra un nuevo incremento de visitantes, confirmándose como uno de los destinos favoritos en Ourense para los amantes del turismo alternativo y de naturaleza. El Rally Rivera Sacra centra buena parte de la atención deportiva del fin de semana tras el primer tramo, el clásico a la subida a Castro de Beiro. Mañana se disputa hasta las 11 de la noche, que sea cuando en la Plaza Mayor de Luintra se dé la entrega de trofeos. El mejor rally, uno de los mejores del campeonato gallego, se disputa en la provincia de Ourense. Dúo décima edición ya, eso sí, con el campeonato ya decidido. Y además en el Polideportivo Provincial destacamos el inicio de la temporada de balonmano. Ahí tenemos al Carnes de Ribeiro, su primer partido de liga será en la cancha del Carvallal. Llegamos hasta aquí, pero recuerden que pueden profundizar en estos y otros temas en nuestra edición de papel y en www.laregion.es. Gracias por acompañarnos todos los días, disfruten el café y tengan muy buen sábado.